Me voy a la montaña Buscándole Él me hace tanto bien Si el mundo lo supiera Y si supieran también que Él entregó su ser Para que nadie muera Me voy a la montaña Buscando paz Estoy tranquilo allí Rodeado por el viento Y una figura En pie suave Se me hace Familiar Hay que volver a conversar con él Oír su voz Tocar sus manos Ese buen Jesús Ya no está en la cruz Sigue iluminando con su luz Sigue iluminando con su luz La 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 Un día en la montaña le pregunté Señora en mi lugar Dime que harías Me dijo Juan si miras bien Comer solo mi pan Te convendía En una de esas veces no vi llorar Por esa multitud De gente que no escucha Tienen de piedra un corazón Se visten de bondad Mas su maldad es mucha Hay que volver a conversar con él Oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús ya no está en la cruz No, 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 sigue iluminando con su luz Cántalo conmigo, vamos Hay que volver a conversar con él Oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús ya no está en la cruz Sigue iluminando con su luz La 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 Gracias por ver el video.